Asaltaron la casa del jefe de policía de Canelones. Uno de los ladrones fue detenido. El caso ocurrió en la capital departamental cuando el jefe de policía Herodes Ruiz llegó a su apartamento y observó que la puerta había sido trancada por dentro. Tras esforzar la misma, vio que una ventana estaba abierta y constató el faltante de su notebook particular y de una cámara fotográfica. Por el momento no hay personas detenidas.